Fiat Pulse nos trae... Impulsá tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media, te invitamos a contarnos esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse. Impulsá tu pasión. Fiat Pulse. Impulsá tu pasión. Gracias a Adolfo Stambulski por meternos de lleno en Fiat. ¿Hasta dónde te llevó tu pasión? Queremos escuchar dos historias en el 47756688. Hay una mochila y unos auriculares extraordinarios que esperan por un ganador. Pablo Fábregas ya enchufó todo. Hiciste todo, ¿no? No, lo terminé yo, pero Seba metió dos de los tres cables. No, no hiciste nada. ¿Pero eso después qué tiene que pasar para que enchufe y dé corrientes? O diez y taparte. Otro cantar. Si Seba hubiese cumplido con conectar los tres cables correctamente, que iba bastante bien, ya con ello era suficiente. Pero termina así un cable del otro lado, ¿entendés? No, del otro lado tendría que terminar otro, por supuesto. No, esto es una locura. Es todo ficción para mí. Cómo prendés la tele y se prende... Es un misterio. ...va más allá de lo electrónico, de lo tecnológico. Es otra cosa. Es algo milagroso. No, ¿eh? A veces eso. Física, por supuesto. No, pero es otra cosa. El infrarrojo y todo eso. Sí, sí, sí. Es como llover un poco, ¿no? Claro, es como llover. Es como, claro. Es como llover. Pero llueve. Y qué sé yo por qué llueve. Sí, se arma. Sí, en el colegio te van a enseñar algo, pero porque llueve... Están seguros. ¿Qué sé yo por qué llueve? Claro. Nadie sabe. No, bien, bien, no lo sabe nadie. Nadie sabe nada. No. Nadie sabe nada. Eso es seguro. Claro. ¿Por qué huele un avión? Sí, qué sé yo. Sí, algunos chequearon que... Tiene una explicación. Tiene una explicación, sí, pero bueno. Vos decís que salió y repitieron, dijeron, che, nadie sabe qué es, pero repitamos esto que vuela. Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué una persona queda embarazada? Hay varios métodos ahora. Claro. El método biológico, entendemos hasta ahí. Hasta ahí, sí, sí. Mucho no te metés tampoco. Después se supone que alguien viejo, si el esparmato yo se mueve, debes ir a buscar algo. Sí, claro. Claro. Pero es raro. Es muy raro. Poco creíble. Rarísimo. Poco creíble. La verdad es ficción. Fiat Pulse, ¿hasta dónde te lleva tu pasión? Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Nicolás. ¿Qué día cumplís años, Nicol? 31 de octubre, alias Halloween. A ver, no lo tenemos. No lo tenemos. Vamos, vamos. Escuchamos, Nicol, hasta dónde te lleva tu pasión. Muy bien. Yo les vengo a proponer escuchar la historia del ser humano más influyente en la historia de la humanidad, que es Roger Federer. Ajá. Yo les comento, yo cuando era adolescente tenía algunos temas con el pelo, porque no sabía casarme con el pelo y decidí dejármelo largo. Sí. Yo soy una persona castaña clara tirando a rubio y tenía una melena de león, pero impresionante, que me ponía muy buenos productos, las chicas me los envidiaban el pelo. Y cuestión que era, corría el año 2009 y Roger no ganaba Grand Slam y estaba entrando en una meseta en cuanto a la cantidad de títulos de Grand Slam y jugaba una final contra Andy Murray y decidí que tenía que hacer algo por él. Y entonces puse a mi pelo por delante. Agarré, hice una promesa y dije que si salía campeón en esa oportunidad, me cortaba mi famosa melena de león. ¿Qué era eso? ¿Rimbledon? No, fue US Open. Ese torneo fue US Open. Y después quienes amamos a Roger sabemos que su talón de Aquiles fue siempre Roland Garros y este personaje español tan difícil, ¿no? Que tanto nos ha complicado en la vida. Por eso lo ganó también. Perdón, antes Pablito González hablaba de Alcaraz de Racing. El tenista también se llama Alcaraz, ¿no? El chico este. No, el chico este que estoy hablando es Rafael Nadal. No, ya sé, pero el nuevo español. El nuevo español exactamente. Alcaraz. Desconozco. Mirá como dos deportistas llamados Alcaraz. No lo tenía. Bien, adelante. 19 años tiene Alcaraz. Es un animal. Exacto, sí, un animal. Un animal. Le pega la pelota, la verdad que tremendo. Y después en una segunda oportunidad para esta famosa final con Robin Soderling. Por suerte Nadal había quedado afuera antes justamente con este jugador. Con directamente un grupo de amigos dijimos vamos por todo. Directamente fuimos a por pelar. Listo. O sea, cabello a cero. Un grupo de cuatro personas. Además, efectivamente gana, todos festejamos, completa gran slam y nos rapamos a cero. Previamente, obviamente, haciendo los cortes graciosos como corte taza y demás. Pero llegamos a tener cero cabello por el ser humano más influyente en la historia de la humanidad. Bien. Después podemos juzgar, si queremos. Sí, obvio. Que lo llevó la pasión, lo llevó la pasión. No hay duda. No hay duda. Entre los cánones de este momento. Sí, es verdad. Después. Y él cree. Sí. Va. ¿No crees que Roger sale campeón porque vos prometiste esto? Sí. O sí. Un poco sí. No, no. A ver. En definitiva, él decide todo. Yo creo que de alguna manera, él de alguna manera quería que yo me corte el pelo. Claro. Es como un sacrificio. Él influyó sobre mí. Exactamente. O sea, él hasta en algún punto lo tenía pensado. O sea, dentro de todo su destino que veía por delante, tenía pensado que yo me corte el pelo. Porque la verdad que no iba más el pelo largo tampoco, ¿no? Nico, ¿estás preparado para que Federer deje el tenis? No, no, no. Pablo, por favor, no. ¿Qué te gustaría que hiciera Federer cuando se retire? Que continúe. O sea, que no se termine nunca esta fiesta. Y va a terminar. Va a terminar. ¿Feder se enteró de esto, Nico? ¿Se enteró Federer de alguna forma? Dicen que vino a Argentina, lo pude ir a ver, traté de estar lo más cerca posible de él, decirle que lo amaba. ¿A cuánto tuviste de él? Bueno. Lo matamos, lo matamos. Estuvimos con Obla a tres pasos. Ay, Dios mío. ¿Y lo lograron valorar sin pie en su aura o no? No, estuvimos en el descanso de una tribuna diciendo esto se cae. Una tribuna tubular que dijimos esto se cae, se cae. No, sí, en Tigre. En Tigre. En Tigre. Casi muere la gente. Casi muere. Fue un papelón. Y además no se va a enterar nadie. Si muere Federer también van a estar todos con la muerte de Federer. ¿Y por qué sentían que se iban a morir? Porque había 2.000 personas más de las que había. Ah, y era notorio. Sí, sí, era. Yo me mandé igual, yo me mandé igual. Se movía un toque. No teníamos butaca, estábamos en un lugar que era al descanso de una escalera. Y se movía como, ¿viste cuando decís esto está mal? Uno no sabe estructuras. No, no. Eso es raro. Tenés una intuición. El primer día quedó gente afuera porque en un momento dijeron, deje de entrar gente porque esto se viene abajo, estructura tubular muy bien lleva. Que fue un problemita porque quedó gente afuera que tenía la entrada. Que tenía la entrada. Exactamente. Y poca seguridad para Federer salir entre el público también. Sí. Y el segundo día fue ahora cuando vino contra Zverev, que también lo pude ver. Tristemente lo caga palos Zverev a Rogelio. Pero igualmente, tal vez él también lo decidió. Estaba contento, hablaba con la tribuna. Pero Zverev es un jugadorazo, ¿no? Es un jugadorazo. Lo puso por arriba el número 600 del mundo. No, no, no. Iba a hacer un partido de una jugada con Delpo. Delpo no llega y aparece Zverev que igualmente la quemaba la pelota. La verdad que no se veía la pelota de costado. Nico. Sí. ¿Cómo andás? ¿Tenés algún otro ídolo? No te digo como Federer, pero alguno que esté cerca o no. Y a ver, ¿quién te puedo decir? No, ya, si no te sales que no tenés. No, no. Un abrazo. Lo que pasa es que es muy grande. Es muy grande la diferencia con el resto de los seres humanos. Claro, claro. Muy buena historia, Nico. Un abrazo grande. Un cariño. Hasta la próxima. ¿Ya tiene documental, Federer? No. No lo sé. No lo sé. Es muy reservado. Tiene dos pares de mellizos. Eso es lindo para el documental. Es muy reservado. Tiene dos pares de mellizos, ¿verdad? Federer, Coty, Zorokin, Tamburri, un directivo de Warner, no. De Turner. Y alguien más nos falta. Un montón de gente. Sí, 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 no, pero de estos... Bien. Sí, y Pilar en Casi Feliz. Pilar en Casi Feliz. Muy bien. Bien, no hace spoiler. Atenta. ¿Eso fue qué? ¿Para un homenaje a Federer? Coty. Bien, diste tú a la vuelta. Bien, bien, bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿cómo va? Normal. ¿Quién habla? Juan, ¿qué día cumplís el año, Juan? 4 de diciembre. 4 de diciembre ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Muy bien. Es el día que murió Frank Zappa. Mirá, mirá, Frank Zappa. ¿Qué me importa? No, a mí tampoco me importa. Muy bien, pero es un dato. Es un dato. Mi historia se llama COVID-19. Ha sido al recordado Tuki Zappa y a Sara Balón Cohen. Sacha. Sacha. ¿Qué decías, Nico? No, Nico era el anterior. Juan. ¿Qué decías, Juan? Yo sé, Juan. Mi historia se llama COVID-19. Uf. Vamos, vamos. El objetivo principal de los judíos es estar con judíos. ¿Estamos de acuerdo? One Reich Goodman me puede avalar. Te quiero mucho. Los templos hacen actividades para juntar judíos. Y los últimos años que la comunidad tiene menos relevancia, hacen viajes. Entonces vas todo el año al templo, gente de menos de 35, y el fin de año o te dan una guita o te llevan de viaje. Es todo verdad lo que dicen. ¿Cómo no hacerse judío, no? Con esto, ¿cómo la gente no se hace más judía? Porque no se enteran. Es todo verdad. ¿Pero puede cualquiera? Sí. Más o menos. No, cualquiera no. Cualquiera, cualquiera, cualquiera no. Tenés que... Si yo me quisiera convertir, ¿qué tengo que hacer? Un anito y medio o dos de estudiar, historia, idioma. Pero no te recibe con los brazos recontraabiertos. Pero te digo que el proceso es largo. Incluso si vos no querés convertirte muy religiosa, hay un proceso medio estandarizado que es un poco largo. Pero si estás ahí adentro... Según a qué comunidad vayas también, ¿no? Sí. A la que viaja. Sí, que en realidad es re injusto. Porque si nacés judío no tenés que saber nada, no tenés que estudiar nada. Pero lo que sufrimos, Eva, pará. Sufrimos un montón a lo largo de la historia. Nosotros no, nosotros no. Nuestros antes pasados. Está bien, pero nosotros no. Bueno, Juan, adelante. Entonces, vas todo el año a cursar, dos veces por semana a un templo, como en la facultad. Vas a cursar, anotás, un rabino te habla y el fin de año viajas. Perdón, tamburri ahora es de Warner. Gracias, Hernán. Adelante, Juan. Este viaje era a Nueva York. Ajá. Además de judío, soy mega fanático de la NBA y de COVID-19. ¿Te sentís más judío o más fanático de la NBA? Bueno. No, NBA. ¿Y qué incluye el viaje? ¿Qué te puedo preguntar? El viaje sí es 10 días, todo pago, avión, traslado, remise seiza, hotel allá, todas las comidas, coche, por supuesto. De todo corazón, Juan, ¿sentís que te lavan la cabeza o es tranqui? Depende de vos. Son viajes en general para no practicantes. El practicante va de ida a Israel y queda allá. El no practicante va y vuelve. Vieron como dijo Israel, ¿no? Sí, pero, digamos, si te agarras tal vez en un momento vulnerable... Estás adentro. Estás adentro. Y te regalan la camilleta, el banderín, la camilleta a la cancha. Te voy a ver, dale. No tenía otro equipo, te voy a ver. Dale. Es como cuando llegan a un periodista de espectáculo a ver la película de Disney. Sí, sí. Es buenísima la película. Ni sé que la actúa. Y no, ¿fueiste vos, Eva? No, yo no lo hice. En mi época no había tantos viajes de estos. Había uno nada más y no lo hice. ¿Había tapús? Pero había que garparlo ese. Era barato y mal. Pero el precio, si cursás mucho, es módico. Ah, claro. Bueno, adelante, Juan. ¿Y? Todo el año fui a cursar y le dije a Johnny, el rabino, se va a llamar Johnny, ¿no? Johnny NBA, Johnny NBA. Somos 60 en el viaje. Johnny NBA, Johnny NBA. 60, miércoles, malo martes. Johnny, 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 Johnny. Le quemé la cabeza. Conseguí. Me dijo, dale, vamos, ocupate. Somos 60. Conseguí 60 entradas para ver... ¿Cómo conseguiste las 60 entradas? ¿Cómo conseguiste? ¿Las compró? Con la comunidad que estaba allá. Que podían comprar re-evento oficial. Esto fue en 2011. En 2010 cursé, en 2011 fuimos. Última fila estaba el baño, Aurora Baño, Pochocro y nosotros. Perfecto. Pero, con un detalle, el estadio abrió dos horas y media antes y le dije, mirá que hay actividades y juegos, vamos todos antes, porque yo quería ver de cerca a los jugadores, porque están practicando. Claro. Entonces me quedé dos horas y cuarto. Esto fue en el Madison. ¿En el Madison? Sí. Los otros 58 con cara de me odian arriba, perdiendo el tiempo, yo mirándolo a Kobe Bryant, a dos metros tirar. Hermoso. Fue alucinante. Claro. Estar ahí. Pero te colaste vos. No me colé. No, entró vos, estaban entrando en calor. No, no, pero yo sé lo que dice Pablo, fue la ubicación que no te pertenecía. Eso voy. Que no te correspondía. No, no, no. De menos dos horas y media hasta menos 15 es libre. Ah. A dos metros de la cancha. Muy bueno. No te puedo creer. Muy bueno. Mira, a los 15 aparece un muchacho que te dice, a ver tu entrada, no, no, para arriba y amablemente te invitan a irte. Perdón, Kobe Bryant jugando para el Los Ángeles de Aikers justo coincidió que juegan en el Madison. Exactamente. Increíble. Mucha suerte. Increíble. Muy bueno. Ahí te ayudó Dios. Te ayudó a Donai. Espectacular. Y Kobe Bryant hizo 18 puntos en el primer cuarto y dije, se viene otro partido de 80, terminó con 35. Pero estar ahí, sobre todo verlo de cerca, lo vi tantos años en la tele, con Álvaro Martín, con los mexicanos relatando, fue impresionante. No sé, lo vi meter 28 tiros seguidos. Pero, para, ¿por qué fueron los 60 si a los otros no les importaba? Sigo preguntando mismo. ¿Por qué no fuiste con Johnny nada más? ¿Por qué grupal? Porque todos vamos a andar ahí en hielo. La familia tiene que ir. Esa es mayor tarde también. Todos juntos tenemos que ir. Y de golpe nos da un papelito a Kobe Bryant que dice, thanks to the Jewish family. Sí, sí, sí. Levanten la mano de la Jewish family. A mí me pasó. Son 100. Voy a hacer, acá nunca hablamos de nosotros mismos, pero una vez. Una vez, permitido. Fuimos al Madison con Nicolás, mi amigo. Estábamos arriba de todo. No veíamos nada. Jugaba Lebron James. Sin ser fanático del básquet. Estaba encantado. Y en el último cuarto decimos, che, no hay nadie abajo. La gente se empieza a ir. Claro. Bajamos. Y bajás y lo vimos de al lado. Nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Ellos no piensan que te podés sentar en un lugar que no te corresponde. Pero ¿no ven nadie que no estuviste ahí en todo el partido? Se ve que no. No, es como la película La Invención de la Mentira, que se da cuenta de que nadie mintió, nadie sabe lo que es una mentira. Años antes con mi primo Pablo compramos en la calle y eran falsas. Guarda. Guarda. La vida te da, la vida te quita. No puede ser. Gran historia, Juan. Nivel de religiosidad ahora, ¿cambió después de ese viaje o es la misma de siempre? Me hice el brito a los 28, pero no, está igual. Pero pará, ¿vos sos católico de casamiento, de nacimiento? No, no, no. Los cuatro vuelos judíos. Pero no eras practicante. No, cero. Cero. Bueno, te hiciste el brito a los 28, sí. Y dijo, vi a Kobe Bryant, me la corto. Sí, es obvio. Y digamos, ya cuando sos adulto, cuando estás peludo, ¿podés derroñar algo de esto? Hay un curso para gordos más 40 que te lleven a Italia, no sé, algo por el estilo. Te dice que es viaje de ida. Claro, ya es israelí, no vuelvas. Claro. Sí, hasta los 36 hay viajes, tal vez 38, si vas a contar. No, estamos fuera. Claro, buenísimo. Porque por un viaje a Europa, estudio, no hay un año. ¿Pero no hace la circuncisión por un viaje a Europa? No. Tenistas, basquetbolistas, pensalo todo. Bueno, sí, dale. Anestesia. Anestesia. ¿Te la podés hacer vos? Pero después no me reconozco. Oblab no se va a bancar si no se la hace, además. Es cierto. Es verdad. Un abrazo, Juan. Con el singelín. Abrazo, gracias. Bueno, dos historias con ídolos deportistas extranjeros. Lo tenemos Nico y Federer y Juan y Kobe Bryant. Caro Duak. Todo el condimento que le puso Juan y toda la identificación respecto del judaísmo, las agrupaciones, todo eso me hace votarlo de manera ciega. Julieta Luciano. Estás emocionada. Sí. Yo voy a votar a Juan, de la manera que lo contó. Yo creo que todos visualizamos ese viaje y me tuvo. Desde el primer momento, su anécdota. Pablo Daniel. Hay una gran diferencia. Me parecen apasionados los dos. Me parece que es un gran camino por la pasión atravesado. El tema es que Juan activó y realizó. Claro. Me parece que Nico era el otro. Nico hizo un montón de cosas, pero estériles si se quiere. Entonces, la verdad que Juan... Y está la fe también igual en Nico. La creencia, claro. La creencia que cortándose el pelo, que hizo algo. Que sacrificando su melena. No es muy distinto a lo de las religiones. No, no, no. No es muy distinto. No, no, es que yo no lo comparo con la religión. Digo, Juan se puso un objetivo y dijo, tengo que quemar la gorra al Ricudim. ¿Cómo se llama? Al Rabino. Rabino. Al Rabino. Consiguió 60 entradas. Increíble. Se comunicó con la colectividad de ayer. Es el... Es anti-maratea. Sí, sí. Y consiguió. Pero aparte, y le dijo a 59 más, nos conviene ir dos horas y media ante a gente que nunca vio más que... Y lo llevó. Espectacular. Juan, te dije que sea presidente del país. Claro, digo. Entonces, esa pasión que lo movió Juan me parece única. Yo coincido con mi pana en esto, ¿eh? Sí, sí. Coincido claramente. ¿Sabías que él es su pana? Sí, lo sé. Igual también coincidís con nosotras, ¿sabías? ¿Y qué serían? Misistas. Claro, tu clica. Bueno. Bueno, quiero decir, si Nico tuviera la posibilidad de hacer algo así por Federer, lo haría. No se le ocurrió nada más. Sí, lo tenía la media. Claro, lo hizo Juan. Así que Juan es el ganador de esta mochila, de estos auriculares. Andás a ver qué hace con esto ahora, ¿no? Sí. Que se lo ganó. Andás a ver. Gracias a Fiat por acompañarnos. Para más información, querés conocer el Fiat Pulse, no te lo podés perder. Fiat.com.ar y descubrí todos los detalles. Nuevo Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Esto fue Impulsa tu pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Fiat Pulse. Fiat Pulse. Gracias por ver el video.